El comandante de la unidad de formación, Capitán Cristian Llévenez Barro, procede a pedir autorización para dar inicio al desfile. El comandante de la unidad de formación, Capitán Cristian Llévenez Barro. 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 Rindo Nores, la segunda sección de formación, al mando de la sección, Martián Duarte Escobar. Rindo Nores, la segunda sección de formación, al mando del fútbol Cristian Aravena Bustamá. Rindo Nores, la segunda sección de formación, al mando del fútbol Cristian Aravena Bustamá. Rindo Nores, la segunda sección de formación, al mando del fútbol Cristian Aravena Bustamá. En fila frente a las autoridades, el equipo directivo técnico de nuestra escuela. A continuación, en fila, los estudiantes de los octavos años de nuestro establecimiento, junto a dos centros de nuestra oralidad. Defilan ante las autoridades los estudiantes de los séptimos o dos profesores izquierdes. Defilan los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los séptimos o dos profesores. Defilan los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. Defilan frente a las autoridades los estudiantes de los sextos años o dos profesores. La Banda de Vecimiento Llega de Zeta Conal La Banda de Vecimiento La Banda de Vecimiento Invitamos a los presentes a disfrutar de una retreta musical a cargo de la Banda Instrumental del Regimiento Nº 9 de Chillán en el Anfiteatro de la Plaza de Armas. Muchas gracias.